Para el presidente Biden, ofrecer un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados es esencial y razonable. La afirmación la hizo durante un foro comunitario con la cadena CNN en momentos en los que la Casa Blanca pareciera estar lista para enviar al Congreso esta semana un proyecto de ley de reforma inmigratoria. Biden, sin embargo, dejó entrever la posibilidad de presentar propuestas separadas que podrían enfocarse en refugiados y en otros tres diferentes criterios disponibles para los extranjeros que migran hacia Estados Unidos. Al tiempo que la Casa Blanca recalca que la frontera está cerrada y desalienta los viajes desde la región hacia la frontera sur, la coordinadora de estos asuntos para la administración, Roberta Jacobson, adelantó a la Voz de América que varios programas que podrían ofrecer un camino legal están bajo revisión. Unificar criterios en el Congreso en un tema divisivo entre demócratas y republicanos será el reto del mandatario, ya que varios opositores se han mostrado desconformes con el nuevo enfoque inmigratorio. La vía legislativa es, sin embargo, el camino ideal para establecer reglas perdurables, indica el analista Ariel Ruiz. Enfocarse en obtener el apoyo de los republicanos en el Congreso para que en realidad pueda avanzar su política y su agenda migratoria en el país. Y así de esa manera evitar estar en los 30 tribunales de un lado para otro porque en realidad lo que causa es confusión y también puede mandar un mensaje inadecuado a la región. Básicamente en quién puede entrar y quién se puede quedar.